en contacto con ustedes. Efectivamente, como tú lo dices, la cosecha recién comienza en algunos lugares de la provincia, en otros todavía faltan unos días, así que la afluencia de camiones no es masiva como en los ticos de cosechas que hay cuando se lanza en todos lados y nosotros estimamos que eso se va a dar aproximadamente a fin de mes. Así que con ese flujo de camiones, bueno, estamos tratando de cumplir con los protocolos que nos han hecho llegar de la provincia, de la nación, respecto a muchas cosas a tener en cuenta para tratar de neutralizar los riesgos que existan porque se acumula mucha gente, ¿no? Bien. ¿Qué medidas específicamente se han implementado allí en la playa de camiones sabiendo ya que estamos en emergencia sanitaria? Bueno, recién usted comenzó diciendo que van a evitar la aglomeración o que se junten muchos camiones. ¿Qué más se puede contar de lo que están implementando allí? Te comento, lo primero que se hizo fue, acá hay un comedor para que usen los camioneros, ese comedor se cerró. Bien. Este, por una cuestión de que la gente no esté tan, 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 tan cercana, ¿no es cierto? Este, en los baños, este, se han triplicado las desinfecciones permanentemente con alcohol diluido al 30% y con los otros elementos que todos conocemos que se usan, este, para matar el virus, este, que las personas que conducen los camiones traten de no bajarse de su camión mientras esperan la playa y si se baje, este, se siente al lado de su camión solo o no con un compañero y en caso de que por algún motivo tengan que juntarse con un compañero lo hagan recordando la distancia de dos metros por lo menos. Este, cuando el camión va a la descarga, también hacemos mantener la distancia mínima entre camión y cuando el conductor debe descender del camión porque la rampa, este, así lo exige, este, que mantenga una distancia de por lo menos dos metros o más de la persona que está conduciendo la rampa. Este, además, el uso de barbijo, este, el uso de alcohol diluido en gel para las manos, este, en general todas las cosas, Diego, que conocemos todos y que estamos aplicando todos para tratar de neutralizar los efectos de este maldito virus que atacó primero allá en el lejano oriente, después en Europa y que hoy ha llegado a Latinoamérica, ¿no? Bien. Ellos están viviendo, señor Roberto, están viviendo la cuarentena, trabajando también, ¿no? Qué importante también pensar en ellos y pensar en estas medidas para cuidarlos en medio de este laburo que también está exceptuado y es esencial para la producción. No tengas ninguna duda, Diego. El trabajo que está haciendo el transportista, lógicamente, es un trabajo para destacar, este, porque, bueno, se ha puesto al hombro una situación inédita en Argentina, como lo han hecho otros sectores, este, del país, la sanidad, este, bueno, este, muchos otros más, este, los vinculados al comercio exterior, a la producción de alimentos, a la distribución de alimentos para que los alimentos no falten, toda la gente, este, de, 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 de venta, distribución de medicamentos, en fin, por los medios de comunicación escuchamos permanentemente estas cosas y, bueno, el transportista, tanto, este, de camión como el ferroviario, este, está poniéndole el hombro a esta situación para que las circunstancias de, de alimentar al país y de que ingresen divisas para que el país pueda, a su vez, importar los elementos necesarios, este, fundamentalmente de medicinas para que podamos disponer en la sociedad argentina por si el virus se agudiza, este, me parece que hay que destacar, este, el trabajo que hace esta gente, ¿no? El altruismo de esta gente, definitivamente. ¿Va a impactar en la economía agroganadera? Si bien está aceptada esta actividad y puede seguir, pueden seguir circulando los camiones, ¿va a impactar esto sin dudas o va a ayudar, digamos, a, a, en, en un futuro, digamos, cuando pase toda esta emergencia sanitaria, vamos a, a tener un muy buen resultado de parte de esta, de este sector? Me parece, Diego, que va a impactar en todas las economías del mundo el flagelo del coronavirus, pero hoy, este, en primer lugar está la salud pública. Bien. La economía pasa a un segundo plano, desgraciadamente, este, es así, la salud pública está en un primer lugar y tiene que estar al lado de la gente que, desgraciadamente, le toca a veces convivir con este virus. Digo, ¿nos puede salvar el campo, digamos? Es así, digamos, le quería preguntar eso, si nos va a poder salvar o no el campo, la cosecha, o, digamos, usted lo dice recién, va a tener, va a tener un impacto sin dudas. El campo, este, va a ayudar, como viene ayudando en los últimos 30 o 40 años en la economía de este país, y mucho, es el primer rubro exportador, el campo, la agroindustria, este, yo creo que va a ayudar, este, vos sabes que el impacto en los primeros días del coronavirus en los mercados de, de, de granos, este, fue muy negativo, porque China es uno de los grandes compradores, China estaba invadida por el coronavirus. En los últimos tres o cuatro días, como China parece que ya ha entrado en un momento donde han logrado dominar la enfermedad y los casos de contagio son muchos menores que las altas, ha empezado a demandar volúmenes importantes y el mercado ha reaccionado. Ayer el mercado reaccionó muchísimo, este, esta mañana también está mucho mejor, este, no te olvides que nosotros tenemos, además del aislamiento, el feriado, pero en el mundo se trabaja, ¿no? Así que, este, los mercados, este, de, de, de productos primarios tuvieron un repunto importante, no así el petróleo que bajó a niveles increíbles, vale menos de 20 dólares el barril. Pero, bueno, el campo siempre erudó en el motor, pero te digo, Diego, me parece que hoy la lucha es, eh, prepararnos en la salud pública y después la economía severa siempre tiene arreglo. Lo que tenemos que, este, arreglar es que la gente se contagie lo menos posible, respete el aislamiento, que parece ser que es la mejor vacuna que hay, no hay otra vacuna, este, el aislamiento posterga mucho la curva de infectados, aunque en Francia, he leído ayer o antes de ayer, han utilizado en la cura de algunos pacientes, este, dos medicamentos que existen en Argentina, que son genéricos y que son baratos, este, y que han dado muy buen resultado en el tratamiento de esta enfermedad. También lo, lo ratifiqué a esto escuchando esta mañana por algunos canales de, de Buenos Aires, este, que esto es una esperanza para todos porque, pues, son medicamentos muy, muy antiguos, algunos de ellos se utilizaban en la artritis, o sea que, este, no son caros ni mucho menos. Pero bueno, también el comercio exterior, este, sirve para que el país disponga de divisas para poder comprar todas las medicinas y los elementos que se necesitan para combatir el virus este, ¿no?, el COVID-19. De no estar viviendo esta emergencia sanitaria, el ingreso de camiones asciende a más de mil, mil quinientos por día, por semana, ¿cuál es el común del ingreso de no estar en esta emergencia sanitaria? No, en en épocas normales, el año pasado, digo, que fue una muy buena cosecha, hubo días que, eh, descargamos mil doscientos, mil doscientos cincuenta camiones por día. Este, este año también parece ser una muy buena cosecha, quizás no tan buena como el año pasado, pero bueno, creo que tenemos que ser cuidadosos de esto, que no haya grandes aglomeraciones, este, nosotros estamos dando cupos, este, casualmente recién se retira la persona que da los cupos todas las mañanas, damos cupos a los proveedores para no pasar de una determinada cantidad y que no, este, venga un sinnúmero de, de unidades que después tengamos que, este, tenerlas en lugares que no son los adecuados, ¿no? Bien. Eh, recién lo vi que estaba ingresando a la empresa, usted está haciendo horario, eh, digamos, visita a la empresa, algunos horarios está haciendo oficina, ¿qué, cómo lo está transitando esto? No, no, yo en realidad, este, me, me, me inmerso aquí en la oficina y te vi que estabas ahí en San Martín y Santa Fe, este, como siempre muy inquieto, este, filmando las calles, este, no, nosotros hoy acá en la oficina somos, este, cuatro personas, este, que estamos bastante distanciados, yo estoy en mi escritorio solo, este, y las otras tres personas también están en sus escritorios en forma individual. Eh, nosotros hemos dividido los turnos en los días de trabajo, la mitad de las personas vienen a la mañana, la mitad de las personas vienen a la tarde para que no, no haya demasiado gente, así que somos los más cuidadosos posibles dentro de un marco de, de trabajo, pero yo creo que, este, bueno, nos toca el desafío de producir alimentos y tenemos que estar al lado como tanta otra gente que arriesga mucho más, como recién hablamos, los transportistas, este, la gente de la sanidad, la gente que vende medicamentos, así que tenemos que estar yo, en realidad, este, paso del día acá en la oficina, este, con algunas usamos barbijo, tenemos alcohol en todos lados, así que estamos en eso, digo, como seguramente lo estarán haciendo ustedes en la radio. Seguramente. Ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos el teléfono y contarnos sobre cómo está sobrellevando, ¿no?, la situación de emergencia sanitaria global, la empresa local y las medidas que se están implementando en la playa. Muchas gracias, buen día. Gracias Diego, a vos por permitirme llegar a toda tu gran audiencia y un abrazo para todos ustedes, este, y roguemos a Dios que pronto salgamos de esta, de esta situación tan triste para todos. Así es, muchas gracias. Chao. Así pasaban las palabras entonces, en vivo, del empresario local, contador Roberto Urquía, en cuanto a las medidas sanitarias que se están implementando en la playa de camiones de la empresa local Aceitera General de ESA. ¡Gracias!